A una primera bomba, vamos a escuchar juntos lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de una conferencia hace unos minutos, y dice que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya presentó, pues dice una denuncia de hechos, no sé si dijo pruebas, pero vamos a escucharlo, una denuncia, una denuncia ante la fiscalía por sobornos del caso Oderbrecht, por 100 millones de pesos que habían ido a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, y quien ordenó, según Lozoya, utilizar este dinero en la campaña de Peña Nieto fueron, fue Luis Videgaray, y el propio entonces candidato a la presidencia de la República. Vaya cosa. A ver. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Oderbrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Oderbrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Oderbrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de Etileno 21, que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico él señala que también... Híjole, qué pena. En ese caso se me quedó truncado el video, si lo podemos terminar, pero a ver, aquí leo una nota de mi compañero Rubén Mosso, que bueno, es una estrella con este caso, él lo ha seguido. El exdirector de Pemex presentó esta denuncia y escuchábamos ante la fiscalía, en el caso Oderbrecht hubo sobornos por más de 100 millones de pesos que fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, dinero que fue entregado por órdenes de Peña Nieto y Luis Videgaray a varios asesores electorales extranjeros que colaboraban con la campaña. Lo anterior, como vimos, fue informado por el fiscal Quetz Manero, quien señaló que lo soya, dijo que también hubo sobornos para aprobar la reforma energética en 2013 y 2014. Se habla de 120 millones de pesos de sobornos, dinero que ordenó entregar al expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray para un diputado y cinco senadores. Bueno, un diputado y cinco senadores, se había hablado de un montón. Sí, 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 pero ahora hay que ver con qué sustenta esas acusaciones, porque una cosa es acusar y otra cosa es demostrar. Veremos qué es lo que sucede, pero mientras tanto sí es fuerte lo que está señalando hoy y lo que según información del fiscal sucedió esta mañana con esta declaración del propio Emilio L. Bueno, pues vamos a ver, seguramente durante la tarde tendremos más información. Por lo pronto, pues en teoría ya habló, ya dio nombres, ya mencionó a Enrique Peña Nieto, ya mencionó por su nombre a Luis Videgaray. Vamos a ver quiénes son estos legisladores, diputados y senadores que menciona que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética en el 2013.